Tengo miedo, mucho miedo El gran que te está buscando es como una chapada con una sentida de respirador ¡Mierda! ¡PORLO! Dices algo? Yo sí sentí algo Necesito verificar si hay algún reactor acá No hay ni un reactor Ya esta sala olvidada, esta sala olvidada No hay ni un reactor ¿Has bajado por ahí? Sí, obvio, ¿no? Si no, cuál sería el chiste que me va a corrar de aquí esta huevona Pero te voy a lanzarte ¡Ay Dios mío! ¿Viste esa loquita, no? ¿Ya lo viste? ¡Léjate! ¡No! 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 ¡No lo vengo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Te querés correr! ¡Ah! Le estoy haciendo nada de mal cuando me vengo por acá sí ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Léjate! ¡Para conmigo! ¡A ver! ¡Así viene! ¡Quédate! ¡Te dejo así, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ya! Y esto va a ser un black por ahí, no, no Oye, joder, ¿a dónde vas? Te quedaste para allá Y ella asumió que ibas a correr para allá ¿Te diste cuenta? Puto, se aparece acá, me cago de miedo, huevón Pero tendría que treparse ¿Y por qué no podría treparse? Es una loca, huevón No hay rojo ahí, no ¿Tiene que se ríe encima? Vamos a ver si es verdad No, quedate ahí ¿Ves esta? Voy a ir por allá ¡Oh, esta Slender ahí! ¡Huevón, son dos, huevón! ¡Eres Slender! ¡Corre! ¡Huevón, son dos, huevón! ¡Huevón! ¡Huevón, que huevón! ¡Eres Slender! ¿Viste como apareció? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Eres Slender, hermano! ¡Uy, señor! ¡Lo siento! ¡Ya me voy por ahí! ¡Ya fue, huevón! ¡Ya fue! ¡Ya me voy a... ¡Ahí está el otro lonquista! ¡Lo acabo de escuchar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo siento, mamá! No quiero voltear... No quiero voltear un... La delfa... Ahí puedes subir... Entonces ahí cuando subes... Todo es mejor, ¿no? Más también... ... ¡Ay! Yo creo que te coja la loquita... Ahora, otra vez... Lleva a ser tres rectores, ¿no? Sí... No, pero estamos equivocados porque también sacó un Slender ahí... Yo pensé que era la loquita sola... Bueno, ya sabemos que es rápido, ¿no? Sí... Voy de frente, hecha pues... ¡Una espera a la loca! Me voy a esperar a que aparezca el Slender, hermano, ¿no? Voy de frente, ¿sí o no? Que ahorita se demora como que un Token venido, ¿sí o no? ¿Ah? Yo creo que se lo ocurra un Token venido, si te das cuenta... ¡Cambiado el tiempo de chance, ¿no? Para... Escuchar a los Rateros y la loquita... Pero el chiste es que los Rateros están en el mismo lugar... Yo creo que sí, el primero estuvo ahí... El primero siempre va a estar ahí, supuestamente, ¿no? A mí la loquita también te dio chance, creo... Sí, no lo hago todas las cosas rápido, ¿no? Mira, el primero no está ahí, ¿ves? ¿Dónde está el tractor ahí, hermano? ¿Viste? Había uno ahí... Y había otro ahí adentro... Cambió de habitación... No quiero ser asesinado otra vez por esa loquita, vos... ¿Estará acá? Pues estás alrededor de lo que fueron... Puta madre... Creo que la anterior era más fácil, ¿no? Sí... Ya tenías servido... No, todavía no había nada por acá... No, no sé... No, no sé... No, no... Y se empieza... No, no sé... Es muy difícil ya... ¿Tú crees? Ya está el tractor... Y acuérdate que el juego también tiene validaciones para empezar a... Ah, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy... Ah, esta guarda es largo, entonces esta cuarto tiene todo esto, bro Yo no he puesto el tranquilo con esa guarda no siguiéndome Lenta, ya te paso porque no me avisas, ves Pero esta un... Puta madre, estoy en el principio, vamos Por allá No se puede estar tranquilo así, chola Hay un enfermo siguiendo... Encima corre lento Si, antes de correr más rápido, ¿no? Si Puta, qué grande es todo esto, bro ¿Escuchan sus pasos? ¡Ansilio! ¡Está acá, bubón! Está acá, este otro mío, este otro mío Hay un redactor ahí, ¿viste? Si No quiero ser ya Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí enfermo de mierda Me voy a pasar y yo quiero que te... ¡No va, bicho! ¡No! Quédate ahí, si va ¡Ah, idiota! ¡Uh, tengo pique! ¡No, tenia! El golpe corre era más rápido, ¿no? Bueno, esa situación es peligro, el golpe corre más rápido Un redactor, un redactor Quédate ahí, oye, 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 oye Oye, 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 quédate ahí Oye, barra la festeras, tú Quédate ahí Quédate ahí, chavo Oye, 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 oye Flan, bicho Un redactor arriba, creo Espérate No, no, estoy ya No, no estoy así, huebudo No, no estoy pura fuerte así, huebudo Estás enfermo, huebudo ¿Pero no te están correteando? No sé, pero hay dos huevodas, me tengo que... Voy a mostrarles uno adelante, huebudo Ah, por eso es que todavía no ha salido de caliente No ha salido, se van tras mí Me colo, me colo, huebudo ¡Ahhh! 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 ¡Dios mío, mata me! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tu tambien te asustaste huevo Pero viste a ver a la gente que dice Y entonces Te toco a ti Te toco a ti Te toco a ti Vamos a ver como esta el video Lo bueno es que se graba Y te faltan dos niveles mas A ver